Creo que es un reto apasionante y hoy más que nunca. Yo quiero recordar que hace unos años, cuando vivíamos una situación igual en la que gobernaba el Partido Popular, fuimos capaces de volcar las encuestas, fuimos capaces de que Rajoy no fuera presidente la primera vez que se presentaba, fuimos capaces de intentar trasladar a toda la ciudadanía en general que era necesario que la derecha no siguiera gobernando en España. Y es cierto que las encuestas, a pesar de que hay muchas y cada día, dan resultados diferentes y hoy hemos conocido una nueva de ellas. Sin embargo, a mí hay dos cosas que siempre veo en las encuestas y son las que yo creo que en las últimas, si las cogemos, podemos decir que se está repitiendo. En primer lugar, que la única alternativa para ganar al Partido Popular sigue siendo el Partido Socialista, el partido de Pedro Sánchez. Pero, sin embargo, lo que más me preocupa es que en todas las encuestas siempre sale que va a ganar el Partido Popular. Y esa es una reflexión que tenemos que hacer, porque si sabemos que la única alternativa para ganar al señor Rajoy es Pedro Sánchez, es el Partido Socialista, tenemos que hacer un llamamiento al voto para intentar volcar todo ese voto, gente que quiere que el Partido Popular no siga gobernando, para que no se disgregue ese voto y, sobre todo, se concentre en el partido socialista. Es verdad que en las encuestas que conocemos y vemos la de hoy, el Partido Popular pierde casi el 35% de los escaños, pero, aun así, sigue ganando las encuestas. Es decir, que hay un gran voto de castigo al Partido Popular, pero que, sin embargo, ese gran voto de castigo se disgrega, está dividido. Y es muy legítimo que la gente pueda dividir el voto y votar a diferentes opciones políticas. Pero, sin embargo, como todos sabéis, solo hay una opción para derrotar al Partido Popular. Solo hay una opción si queremos derogar la reforma laboral por completo. Solo hay una opción si queremos derogarla al ONCE. Solo hay una opción si queremos volver a recuperar la ley de dependencia y hacer que los dependientes tengan derechos. Y solo hay una opción que, como hemos visto hoy, a través de esa mano que, de nuevo, han metido en el fondo de las pensiones, si queremos garantizar las pensiones en un futuro, solo hay una opción para que ese sistema de pensiones se blinde y podamos disfrutar en un futuro de las pensiones dignamente. Y esa opción solamente es votar al Partido Socialista y votar a Pedro Sánchez. Y veréis, lo hemos dicho muchas veces y lo vamos a repetir durante toda la campaña electoral. Es cierto que hay otras opciones políticas. Todos vemos que hay una opción política en auge, que es Ciudadanos, igual de derechas que el Partido Popular, una derecha rejuvenecida de bisturí, igual de neoliberal, con unas ideas en las cuales, como podéis saber, siguen manteniendo y defendiendo el copago sanitario y el copago en la educación. Y otro partido, como es Podemos, en el cual muchas veces no sabemos primero para qué sirve o para qué se le vota. Todos conocéis las propuestas que hacéis. Propuestas en las que solamente confluyen los intereses personalistas, en los que no hay ninguna idea progresista, en la que es un partido de luchas internas por el poder, un partido en el que, según en qué institución esté, qué día estemos de la semana o con quién hablamos, cambian de opinión de un día a otro. Y eso es lo que hay que explicarle a los ciudadanos, que efectivamente es democrático votar a cualquier opción política, pero, sin embargo, lo más democrático para quitar al Partido Popular, si queremos hacerlo y lo más eficaz, es votar al Partido Socialista y votar a Pedro Sánchez. Y ese es el mensaje que nos vamos a intentar defender y vamos a trasladar estos 15 días a todos los ciudadanos. Y a más lo vamos a explicar, el único partido que es capaz de hacerlo de una forma, sencilla, directa y, sobre todo, con la experiencia de haber gobernado. Vamos a intentar hacerlo, además, como solo hacemos los socialistas, que es hacerlo en la calle, hacerlo directamente con los ciudadanos, hacerlo a través del contacto directo en todos nuestros actos, en todos nuestros repartos, en todos nuestros contactos diarios que tengamos con asociaciones, entidades, vecinos o vecinas. Porque es una campaña que la vamos a ganar en la calle y yo estoy seguro que la vamos a ganar. Y, es más, estoy tan seguro que la vamos a ganar, porque muchas veces, cuando siempre hemos visto que las encuestas nos daban mal, es cuando el Partido Socialista siempre ha sabido dar lo mejor de todos sus militantes, de todos sus afiliados y, especialmente, dar la vuelta a las encuestas. Y aquí tenemos a los mejores candidatos para hacerlo, los conocéis perfectamente. En Vizcaya, en cabeza, Pachi López al Congreso, Isabel Cera al Senado, en Guipúzcoa, lo encabeza, Don Elorza al Congreso, y Miren Gallastegui al Senado, y en Álava, lo encabeza, Javi Lasarte al Congreso, Isabel Liberal al Senado. Magníficos candidatos, hombres y mujeres que tienen una gran experiencia, hombres y mujeres que saben tratar con los vecinos, con los ciudadanos, que saben trasladar esas ideas, y, especialmente, pues hoy nos toca aquí en Vizcaya, y, sobre todo, qué mejor candidato para defender esto, para trasladárselo a nuestros vecinos, que nuestro lenda Cari, Pachi López. Bueno, Gabón, Gustío y, como decía Miquel, comenzamos una nueva campaña electoral y nos quedan 15 días, 15 días para decidir si queremos seguir igual o no. No, pero yo creo que la respuesta para la inmensa mayoría de la ciudadanía está muy clara. No, no queremos seguir igual. No podemos seguir así. No podríamos soportar cuatro años más de gobiernos de Rajoy, porque no podemos seguir soportando a un gobierno que ha gobernado en contra de la inmensa mayoría de los ciudadanos y de las ciudadanas, mientras ha buscado el beneficio de los pocos privilegiados y poderosos de este país. No queremos aguantar sin combatirlas las políticas que han hecho crecer la desigualdad y que han expulsado a la mayoría de este país a la marginación, a la exclusión y a la pobreza. Políticas de una derecha que están construyendo un país insoportable para la mayoría de la gente y especialmente para los más humildes. Y el 20 de diciembre tenemos la oportunidad de decir ya basta y cerrar la puerta a la derecha para abrir la puerta a un nuevo tiempo. Un nuevo tiempo que reparta de forma justa la riqueza colectiva. Un nuevo tiempo que vuelva a poner en pie el estado del bienestar para salir de la resignación y entrar en la esperanza de un futuro de oportunidades para todos y para todas. Decía que hemos tenido un gobierno que ha gobernado en contra de la inmensa mayoría de este país. Y es que es cierto, no hay colectivo que no haya sido maltratado por el gobierno de Mariano Rajoy. Han sido maltratados los trabajadores y trabajadoras a los que han recortado sus derechos y sus salarios con la reforma laboral del Partido Popular. Han sido maltratados los desempleados a los que se ha dejado con la menor cobertura y protección de la historia de nuestro país. Han sido maltratados los jóvenes a los que han ofrecido simplemente tres alternativas lamentables. O el paro o el exilio económico como en tiempos de la dictadura o aceptar unas condiciones laborales cercanas a la explotación. Han sido maltratados los estudiantes a los que han recortado las becas y han subido las tasas para volver a los tiempos en que solo los hijos de los ricos pueden llegar a la universidad. Han sido maltratados los investigadores a los que se han cargado todos los equipos de investigación de este país. Los dependientes, más de 200.000 personas en España que tienen reconocida su dependencia y por lo tanto reconocida por ley una atención y una prestación que no la tienen por la paralización de la ley de dependencia que ha hecho el gobierno del Partido Popular. Han sido maltratados los enfermos con los repagos, copagos, privatizaciones de nuestra sanidad pública. Los jubilados, de los que se han burlado además, diciéndole que les subían las pensiones un 0,25, un euro de media mientras la carestía de la vida subía mucho más. Y han sido maltratadas especialmente las mujeres con el gobierno más reaccionario de la historia de este país. No hay nadie, como digo, que se haya librado del castigo del gobierno del Partido Popular. O podría decir que miento, porque sí hay alguien que se ha librado y que se ha beneficiado. Los que se han beneficiado de la amnistía fiscal, los que han cobrado indemnizaciones millonarias al dejar bancos que hemos tenido que rescatar con el dinero de todos, o los Bárcenas y compañía a los que se mandaba mensajes de ánimo mientras expoliaban nuestro dinero. Y esto es lo que tenemos que cambiar el día 20. Esto es lo que tenemos que dejar atrás. Y como decía Miquel, es verdad, hoy hemos conocido la encuesta del CIS y estamos conociendo encuestas prácticamente a diario. Y la verdad es que no todas dicen lo mismo en cuanto a los resultados posibles. Pero todas vienen a confirmar una misma idea. Que la única alternativa posible a las derechas en este país es la del Partido Socialista. Es decir, que solo hay una manera de evitar que las dos caras de la misma derecha, el Partido Popular y Ciudadanos, se unan para volver a ser presidente a Mariano Rajoy. Que solo hay una forma de parar los recortes, los copagos, los contratos basura, que es aglutinando todo el voto del cambio progresista en torno al Partido Socialista Obrero Español y a Pedro Sánchez. Esta es la única forma de frenar a estas derechas o a estas dos caras de la misma derecha. Y es que son muy curiosas estas encuestas. Si analizamos la de hoy, vemos como en voto directo más simpatía, el primer partido es el Partido Socialista. En las preferencias de los ciudadanos y de las ciudadanas, cuando dicen, ¿quién prefiere que gobierne? El primero es el Partido Socialista. Y luego hacen una cocina y resulta que nos saca ocho puntos el Partido Popular. Muy curioso, ¿no? Y segunda curiosidad. Cuando la inmensa mayoría de la sociedad española se sitúa a sí mismo, mayoritariamente en la izquierda y en el centro izquierda, aparecen dos formaciones de la derecha con todo este potencial. Hay algo que no cuadra, porque son la misma derecha. Porque esta etiqueta de lo nuevo no va a hacernos o no va a ocultar que Ciudadanos es una formación de derechas que, por cierto, tiene la intención de profundizar y agudizar las políticas del Partido Popular. Porque, veréis, donde el Partido Popular puso una reforma laboral que precarizó el empleo, que recortó los derechos de los trabajadores, que rebajó sus sueldos, Ciudadanos quiere que vayamos hacia un contrato único. Es decir, a que todos los contratos sean temporales, a que todos los contratos sean precarios y, por lo tanto, sujetos a un despido todavía más barato, destrozando así los pocos derechos que le quedan a los trabajadores y a las trabajadoras. Donde el Partido Popular, como decía Miquel, introdujo el copago en las medicinas, Ciudadanos quiere introducir copago en la atención primaria, en la atención hospitalaria y en la educación en este país. Donde el Partido Popular subió los impuestos especialmente a las rentas del trabajo y al IVA que pagamos todos, Ciudadanos dice que quiere subir el IVA de los productos básicos, de los que son más necesarios para la gente de este país. Donde el Partido Popular congeló el salario mínimo interprofesional, Ciudadanos quiere hacer más de lo mismo. E incluso se opone a que en este país haya un ingreso mínimo vital para las familias que no llevan ningún recurso a sus casas. Esto no es que sea de derechas, es que es muy de derechas. Por eso no es de extrañar que después de las elecciones autonómicas y municipales, allí donde sumaban, en lugar de provocar el cambio, Ciudadanos siempre ha optado por mantener los gobiernos del Partido Popular. Siempre. Y va a hacer lo mismo después del 20 de diciembre. Por eso, Ciudadanos, que parece que está muy de moda, habrá que decir que no es ninguna alternativa a lo que nos está pasando, que es más de lo mismo, que serían cuatro años más de Rajoy en versión corregida y aumentada. Por eso, no nos equivocamos si decimos que de verdad la única alternativa real al gobierno de Mariano Rajoy es el Partido Socialista y Pedro Sánchez. La única, incluyendo a estos otros que también se cuelgan la etiqueta de nuevos, los de Podemos, pero allí donde pueden lo que hacen es votar en contra del Partido Socialista. Último ejemplo, Extremadura. Extremadura se han unido Ciudadanos y Podemos con el PP para cargarse los presupuestos del cambio en Extremadura. Los presupuestos que estaba necesitando la sociedad de esta comunidad autónoma. Por lo tanto, esto tampoco es un cambio. Esto es más retroceso en este país. Y esto es lo que nos hace estar convencidos de que toda la gente, que es la inmensa mayoría en este país, que quiere un cambio de verdad, que quiere un cambio, seguro, que quiere un cambio que una a las gentes de este país, que quiere un cambio progresista, va a votar al Partido Socialista. Y por eso el Partido Socialista va a ganar a las encuestas, pero sobre todo va a ganar las elecciones el día 20. Y vamos a ganar las elecciones, porque al final, el día 20, cuando uno vaya con la papeleta va a ver que solo hay dos opciones. Seguir con Rajoy o decir, basta, vamos a empezar a defender a la mayoría de la ciudadanía de este país. Y quien quiera frenar la desigualdad y, como decía, repartir de forma más justa la riqueza colectiva de este país, quien quiera terminar con los recortes y el desmantelamiento de los servicios públicos para volver a poner en pie el estado del bienestar, quien busque abrir un nuevo tiempo de concordia con un nuevo pacto ciudadano para la convivencia que dé esperanza en un futuro de oportunidades para todos y para todas, sabrá que el Partido Socialista es la única alternativa real y cierta. Porque además representamos no solo un cambio de presidente, no solo un cambio de gobierno, sino también un cambio de modelo de país y un cambio de sociedad en la que prime la justicia social. Y lo tenemos al alcance de la mano. Con un voto más derogaremos la reforma laboral de Mariano Rajoy. Con un voto más reforzaremos y recuperaremos el estado de bienestar, la educación, la sanidad, las pensiones, el sistema de dependencia. Con un voto más tendremos un gobierno decente en este país que ya es hora cuando hemos visto tanta corrupción animada a través de SMS. Así que salgamos a la calle 15 días para contar a la gente nuestra propuesta y nuestro proyecto. Y si alguien nos pregunta por qué tenemos que votar al Partido Socialista, decidles, como os hemos dicho otras veces, no es por qué, sino por quién. Si nacimos para combatir la injusticia, bueno, pues hoy hay más injusticia que nunca. Hay fuera por culpa del gobierno del Partido Popular y, por lo tanto, somos más necesarios que nunca. Si fuimos los que sentamos las bases de la igualdad en este país y sabemos que con el Partido Popular la desigualdad ha crecido de manera obscena, esto quiere decir que hoy somos más necesarios que nunca. Si levantamos en este país los derechos, las oportunidades, las igualdades de todos y de todas, y esto es lo que ha recortado el gobierno del Partido Popular, es evidente que hoy somos más necesarios que nunca. Por eso el voto al Partido Socialista el día 20 de diciembre es más necesario que nunca. Y por eso hoy, que empezamos la campaña, puedo pedir el voto. Y quiero pedir el voto a todos los progresistas de este país. Quiero pedir el voto a todos los que quieren dejar atrás el tiempo del retroceso, de los recortes, de los copagos, de las privatizaciones, de los contratos basura. Quiero pedir el voto a todos aquellos que quieren cambiar de verdad la política en este país y empezar a mirar al futuro con esperanza. Quiero pedir el voto para las listas del Partido Socialista. Quiero pedir el voto, por lo tanto, para un futuro y para una esperanza que tenemos que abrir y que necesitamos, como el comer, en Euskadi, en España y en todos los rincones, allí donde haya alguien que necesite la mano tendida de una fuerza que quiera resolver problemas y no crearlos. Una fuerza que quiere abrir el futuro de la esperanza. Y os dejo con Hidoya, que es la que aglutina esa fuerza de Euskadi. Es que ricasco, Miquel, es que ricasco, Lendakari. Es que ricasco, Baitaere, Gaur, Onaño, Etorri, Sarete, Engustíoi. Y ya no queda nada. Lo decía Pachi, lo decía Miquel. Estamos ya en la cuenta atrás, en esa cuenta atrás que tanto nos gusta a los socialistas. Sobre todo en la cuenta atrás para el cambio en España. Un cambio que también necesitamos los vascos y las vascas. Porque lo que necesitamos es que Rajoy se vaya a su casa. Necesitamos recuperar todos los derechos que el PP ha laminado. Y necesitamos también en Euskadi recuperar la decencia en el empleo, la sanidad sin copagos, la educación sin ideología y la libertad de la mujer sin tutelas. Necesitamos un cambio de gobierno para construir una España diferente. Y no podemos dejar que las derechas en su versión clásica o en su marca blanca, PP o Ciudadanos, se sumen para continuar otros cuatro años más de recortes y de pérdidas de derechos. En Euskadi presentamos un grandísimo equipo. Personas que han demostrado con hechos que saben defender los derechos y saben ganar la libertad. Porque aquí, en Vizcaya, tenemos a Isabel y a Pachi, la consejera de la educación pública y el endacari de la paz. Y nadie mejor que ellos para defender los intereses de Euskadi y poner España en el siglo XXI. Porque los intereses de los vascos no se defienden desde la marginalidad de un grupo mixto. Los intereses de Euskadi no se defienden presentando cada seis meses una iniciativa en el Congreso de los Diputados sobre el derecho a decidir. Los intereses de Euskadi también se defienden desde el Gobierno de España, como hemos demostrado los socialistas siempre que hemos gobernado España. Porque tenemos que recordar que a Euskadi siempre le ha ido mucho mejor cuando los socialistas hemos estado en los gobiernos. Los intereses de Euskadi se defienden desde un Gobierno fuerte que responda a lo que quiere la mayoría de este país. Más derechos sociales, más justicia social y un autogobierno mucho más fuerte. Por eso, por eso es tan importante que el próximo 20 de diciembre ganemos los socialistas y que Pedro Sánchez lidere el Gobierno de España. Porque los vascos queremos un presidente con fuerza para afrontar las reformas que España y Euskadi necesitan. Por eso tenemos que decir alto y claro que todo voto que no sea para el PSOE va a ser un voto para mantener a Rajoy en el Gobierno de España. Que votar a Ciudadanos la nueva sucursal de la derecha es un voto para que Rajoy siga en el Gobierno de España. Y digamos alto y claro que no podemos desperdiciar el voto de esa mayoría de ciudadanos progresistas. Que todo voto de izquierdas que no vaya a la candidatura del PSOE es un voto para fortalecer las opciones del Partido Popular. Porque los vascos necesitamos sacar al PP del Gobierno de España. Los vascos y las vascas queremos acabar con una reforma laboral que ha permitido miles de despidos baratos y que los sueldos de hoy sean los más bajos desde hace cuatro años. Por eso necesitamos sacar al PP y acabar con la reforma laboral. Los vascos necesitamos que las derechas no sumen sus fuerzas para seguir proponiendo contratos precarios que anulan el futuro a nuestros jóvenes. Que anulan su capacidad de emanciparse y que anulan cualquier posibilidad de disfrutar para ellos de una jubilación digna en el futuro. Necesitamos impedir que la suma de la vieja y de la nueva derecha sigan vaciando la hucha de las pensiones ese gran pacto intergeneracional que conseguimos hace tres décadas. Una caja común y solidaria que quedará a cero con cuatro años más si la ciudadanía también la vasca permite que el PP continúe en el gobierno de España. Los vascos necesitamos sacar al PP del gobierno porque queremos que los miles de dependientes y sus familias que hay en Euskadi recuperen el derecho conquistado con la ley de la dependencia que puso en marcha un gobierno socialista. Los vascos y las vascas necesitamos sacar del gobierno al PP para no sufrir nuevamente la amenaza de la reapertura de Garoña que nosotros pusimos fecha de caducidad y que ahora el Partido Popular quiere reabrir. Los vascos y las vascas tenemos en nuestra mano sacar a un gobierno que ha anulado los derechos de la mujer. Las mujeres vascas necesitamos un gobierno socialista que se comprometa con la igualdad. Los vascos necesitamos recuperar la universalidad de la sanidad. Fuimos los socialistas vascos los que logramos que nadie se quedase sin medicinas en Euskadi por falta de recursos. Pero queremos recuperar ese mismo derecho a la salud universal anulado por Mariano Rajoy para todos los españoles. Euskaldun intereses es dira defendatzen Congresoan noizbeinka erabakitse eskubideari buruzko ekimenak aurkezzen. Euskaldun intereses gobernoan sartzen eta hortik pentsioak servitzu publikoak eta enplegoa sustatus defendatzen dira. Eta sozialistok gara hori egin dezakegun bakarrak. Sozialistok gara hauteskunde hauek irabasteko eta Espainiako politikak aldatzeko aukera daukagun bakarrak. Compañeros y compañeras comienza la campaña ese gran momento geure momentua el duda campaña asteradoa ga urbai y tenemos por delante 15 días para recordar a cada vasco y a cada vasca lo que está en juego con su voto 15 días para recordar que el PSOE es la única garantía para cambiar las cosas la garantía para poner a España y a Euskadi en el siglo XXI y salgamos a la calle para decir alto y claro que vamos a liderar España que somos el partido que puede devolver la esperanza en un futuro mejor a todos esos ciudadanos abandonados por las políticas injustas de la derecha que tenemos un proyecto para todos los ciudadanos vivan donde vivan piensen lo que piensen y se sientan como se sientan que puede haber un futuro de igualdad un futuro de oportunidades para la mayoría de los ciudadanos y que ese futuro lo representamos los socialistas salgamos a la calle para explicar que somos la única garantía para ampliar los derechos y libertades en España y en Euskadi que somos la única alternativa real a la derecha en su formato original o en su marca blanca da igual y termino ya compañeros y compañeras muchos ciudadanos vascos quieren una Euskadi mejor una Euskadi más fuerte en una España diferente y a todos ellos quiero decirles que el PSOE es el único partido que puede impulsar un acuerdo de convivencia entre todos que somos el único partido comprometido con la actualización de la constitución para blindar derechos y garantizar la justicia social y las libertades individuales que el PSOE es el único partido que puede mejorar y reforzar nuestro autogobierno para ponerlo al servicio de los vascos a todos esos ciudadanos vascos les quiero decir que el PSOE somos su mejor aliado el próximo 20 de diciembre que somos el mejor aliado para el futuro de Euskadi compañeros y compañeras los socialistas podemos abrir un nuevo tiempo el próximo 20 de diciembre a ellos convoco a trabajar mucho en los próximos 15 días por todas las calles de Euskadi gracias gracias